Bueno, nos encontramos aquí, atrás de backstage y me encuentro con Funky, a ver, Funky, bienvenido. Cuéntame, ¿cómo te sientes de estar por primera vez aquí en este gran evento? Bueno, me siento súper privilegiado de poder estar aquí, es la primera vez que estoy acá en Explo Music. Me confundí ahorita, pero es Explo de explosión. Y realmente esperamos que sea una explosión de bendición esta noche y que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son tus expectativas para esta gran noche? Pues mira, primero poder saludar a mis amigos de Guatemala y luego poder ser un instrumento en las manos de Dios y poder cumplir el propósito de Dios con todas estas cosas que sabemos que Él está en control. Así que solamente mi deseo es poder entregarme en las manos de Él y poder ser usado por Él. Bueno, y por último, mándale un mensaje a todas las personas que nos están viendo a través de Internet. Pues claro que sí, un saludo a toda la gente que se conecta en el Facebook, en el MySpace, en el Twitter, en todas esas cosas. Los quiero mucho para adelante, mi gente. Bueno, gracias, Funky, bienvenido.